Soy del equipo Island Trotters, yo en el basquet llevo cinco meses. Lo que más me gusta del basquet es que nos ponen a entrenar para viajar a otros países como el Ecuador, República Dominicana. Un día me hizo un triple y el profe me felicitó. Mis compañeros son unos buenos jugadores. Yo llegué al basquet porque cuando comencé a jugar los intercolegiados, a los jóvenes de San Andrés les recomiendo jugar un deporte para que salgan de la calle. Estudié en el Bruxelles, tengo 15 años. Lo que más me gusta del basquet es que me anima a salir adelante, me ayuda con los profesores, nos ayudan a conocer ciudades, países. Y también lo que me gusta a mí es cuando estamos enfocados en nuestra cancha. Somos un equipo, nos tenemos que ayudar en un equipo y eso es lo que me gusta del básquet, que todos unidos. Yo llevo en el basquetbol seis años, en el apoyo de mi mamá. Y gracias a ellos, más que todo a mi mamá, he podido salir adelante, he podido conocer también toda ciudad, todo. Y salir adelante del básquet. Una experiencia feliz. Bueno, que hemos viajado a todos lados. Hemos podido ganar todos los campeonatos gracias a Dios y a nuestro esfuerzo. Bueno, para los que les gusta el basquetbol a las chicas, a todo el mundo, que sigan adelante, que cumplan sus sueños, que no se frustren por lo que les digan los demás. Y suerte a todos y sigan adelante.